Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Robox TV. Y bueno, vamos a hacer un unboxing de esta figura de Dundley, de Street Fighter. De planeta de Agostín. Estas figuras están saliendo cada 15 días. Bueno, pues aquí vamos a ver. Primero que nada, ya saben, les voy a enseñar el fascículo de Dundley. A ver si se acuerdan de este personaje de Street Fighter. Street Fighter 3. Bueno, vemos la impresión que está bien, está normal. Tiene ahí su cartoncito. Se agradece porque luego lo quitan. Bueno, pues vamos a ver rápidamente el fascículo de este boxeador. Si no me falla la memoria, empezó en Street Fighter 3. Y vemos que tiene una altura de 1,85 m porque ahorita vemos la figura que está así. El Street Fighter 3 de 1997. Es de Reino Unido, es como el Barlog. Es como un Barlog, pero este... Mira que está contra Barlog. Pues de Inglaterra, ¿no? Digamos, más finulis. Más finulis y este... Vemos el póster que está buenísimo, ¿eh? Está bastante padre, como todos los pósters que son del arte del Street Fighter 4. Bueno, y aquí están hablando de Pocket Fighter. Ya sabes que siempre hablan de otros. Ah, mira, de Saturday Night, de Slam Master. Tiene un ojo a este gran clásico de Capcom. Aquí sale un... Por eso no se llama Scorpion. Está muy parecido a Tinieblas. Bueno, señores, pues vámonos. Sigue costando $359.90. Vámonos por la figura. De volada. Y viene en una caja, este... Pues bastante... Bastante grande, ¿eh? La caja, desde donde la figura está grande. Déjenme, le pongo pausa para quitarle esta parte de aquí. Bueno, así sí podemos. Si no podemos rápido, pues esto sí le pongo... Ah, miren, sí, ahora sí sí pude. Ahora sí pude. Siempre, siempre sacan con caja. No entiendo por qué hay unas versiones con caja y otras sin caja. Vamos a ponerle pausa. Bueno, pues aquí está la figurita. Vamos a la caja número 30, señores. La figura número 30. Vamos a ver y vamos a analizar este Dundley de Street Fighter 3. Vamos a ver la figura. Esta la vamos a poner. Vamos a ver. Vamos a ver la figura. Pues se ve bastante bien, ¿eh? La figura está bien pintada. Tiene su rosa muy bien detallada. Está padre el saco este que tiene aquí. Está bastante... Está bastante duro. Se ve algo pesado esta parte de... Más bien está pesada. Y sí vemos a Dundley. Este tiene bastante detalle en la cara. Sí se parece. Los guantecitos tienen ahí como... Híjole, no sé. Están como unos grumos o algo así. Parece ser de la pintura. Que bueno, yo creo que como son pintadas a mano, pues no todas las pintan igual. Y hay unas que están mejores pintadas que otras. Vemos aquí abajo Dundley. Que todas traen sus... Este... Su nombre en la parte de abajo. Y bueno, pues le voy a poner esta figura. Yo creo que un 8. 8 está bien padre. La verdad está padre. La verdad no es de mis personajes favoritos. Vamos a ponerlo ahorita a girar. Y bueno, pues ahí vemos la figura de Dundley. Está bastante bonita. Está bastante grande. Vamos a... Ahorita compararla con otra figura. Por ejemplo, con la pasada. Que fue de Gouken. Sí está... Ahorita la vamos a poner a un lado. Para que ustedes vean la diferencia de tamaños. Está grande la figura. Está grande la figura de Dundley. Ahí vemos que le saca... Hay un tramito. Vamos a poner otra para... Yo creo que la más grande sería... Zangief. Hasta ahorita. Sería la más grande Zangief. Pero ahí se van del mismo tamaño. Ahí se van del mismo tamaño. Vamos a poner las espaldas. Para que vean más o menos el tamaño... De la figura. De igual manera... Este... Está grande. Yo creo que... Si yo me agacho un poquitito... Está casi del tamaño, ¿eh? Está casi del tamaño, ¿eh? Poquitito más grande Zangief. Pero no mucho. El personaje mide un metro ochenta y cinco. Obviamente Zangief mide más de dos metros. Creo que la figura está más grande... De lo que dice el videojuego. O lo que dice la revista. Comparado con... Las escalas de los personajes. Pero bueno. Creo que está bastante bonita... Este personaje de Dundley. Espero que les haya gustado este unboxing. Y... ¿Valen la pena estas figuras? Sí. Están un poquitito caras. Y son bastantes, la verdad. Pero bueno. Si eres fan de Street Fighter. Pues date el... Date como magnate. Nos vemos.